En el desarrollo de todas las actividades de investigación criminal, se lograron desarticular tres organizaciones delincuenciales, una dedicada al microtráfico, otra al hurto de motos y otro al hurto a personas. En el primer caso, que es la Operación Sol Naciente, investigación adelantada durante un año en coordinación con la seccional de fiscalías, permitió la ejecución de la Operación Sol Naciente, que desarticuló un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefacientes, este grupo delincuencial conformado por 15 integrantes se apoderó hace aproximadamente un año de viviendas ubicadas en el sector conocido como la 01 y las acondicionaron como lugares de expendio de sustancias de estupefacientes a tal punto que se convirtió en un referente para los consumidores de esta ciudad. Como olla del 01, con ingeniería referencia desde hace más de cinco años en los barrios del Porvenir, Las Ferias y San Gregorio. La investigación logró evidenciar que la lucha por el dominio de este sector causó la comisión de dos homicidios, el de alias Ñoño hace 10 meses y el de alias chucho en el mes de marzo del presente año. Esta red lograba transar mensualmente más de 100 millones de pesos producto de la comercialización de los estupefacientes bajo la modalidad de menudeo, finanzas que son directamente afectadas con las articulaciones de este grupo delincuencial. Resultado de este proceso investigativo logra la materialización de dos diligencias de allanamiento y registro en las comunas 3, 4, 5 de la ciudad. Acciones que permitieron la captura por orden judicial de 14 personas por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. De igual manera una captura en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego y la incautación de un revólver calibre 38, 70 dosis de sustancias a los 19 y 4 celulares. Dentro de las personas capturadas se encuentran alias Ney, alias Mula y alias Virgilio, reconocidos líderes de esta red criminal. Asimismo fueron judicializadas alias Gringa, alias Ginette quienes tenían detención domiciliaria y alias Carolina que se dedicaba al narcomenudeo. De igual manera fueron capturados alias Olga y alias Virgilio quienes habían salido de prisión en noviembre del 2021 por el mismo delito cometido en este mismo sector. De misma forma fue capturada alias la abuela sorprendida con el arma de fuego al interior de su vivienda. Las audiencias determinaron que seis de estas personas, Virgilio, Ney, Beneko, Gringa, Olga y Ginette quedaran bajo medida de aseguramiento intramural, mientras que ocho de los integrantes, alias Mula, Pachanga, Loco, Carolina, Joan, Estuvar, Charilas y Ñeñe quedaron bajo medida de detención domiciliaria dado que se allanaron a cargos y algunos no presentaban antecedentes. La segunda operación, Operación Los Bujía, en el marco de plan reada contra el hurto durante más de cinco meses con la Alcaldía de Villavicencio y la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación del grupo delincuencial Los Bujía dedicados al hurto de personas. Cuatro personas fueron capturadas por el delito torto calificado y agravado y uso de menores en la comisión de delitos. Los capturados eran conocidos con los alias de Ruso, May, Tomasa y Caleña, quienes venían afectando la seguridad ciudadana a través del hurto bajo la modalidad de atraco en diferentes sectores de la ciudad. La investigación inicia con la evidencia judicial de dos casos de hurto registrados en los barrios Vencedores y Topacio, que aunados a otros tantos que les son atribuidos y por temor a represalias de este grupo, la ciudadanía no denunciaba. Se logró determinar su responsabilidad. Su modo superandi consistía en que alias la caleña se acercaba a las víctimas de manera apacible y les brindaba confianza, mientras que Tomasa, Ruso y May llegaban por sorpresa. Los reducían, los golpeaban, los lesionaban con arma blanca y los despojaban de sus pertenencias, como se logró evidenciar en los casos perpetrados en el presente año. Los capturados presentaban ya varias anotaciones judiciales por los delitos de hurto, amenazas y violencia contra servidor público, motivo por los cuales el señor juez de control de garantías, ordenó medida intramural en centro penitenciario carcelario. La tercera operación, los lisos, desarticulación del grupo delincuencial, los lisos dedicados al hurto de motocicletas en Villavicencio. Afectaban la seguridad a través del hurto a motocicletas mediante la movilidad de atraco y aladas, por factor de oportunidad en la ciudad. La investigación contra este grupo delincuencial, conformado por 11 personas, lograron determinar su participación en nueve hurtos a motocicletas, en los barrios San Benito, Villa Julia, San Antonio, El Brillante, Covizán, La Reliquia y San Jorge. El grupo estaba organizado y tenían funciones específicas para cometer los hurtos de motocicletas que posteriormente serían desguasadas, en los barrios La Reliquia y El Rubí, lugares que fueron igualmente desmantelados por nuestros uniformados de la Cijín. Este grupo era liderado por tres sujetos que se encontraban, que se encuentran privados de la libertad por delitos de homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. Dos de ellos hermanos, alias Chucky y alias Maldad, y el otro, alias Aretes, que fue capturado en su momento por haber asesinado a su propio hermano. Además, era conformado también por los alias Balazo, Mono, Yogi, Taxista, Banana y Paola. La investigación permitió dar como resultado la materialización de cuatro diligencias de registro y allanamiento, donde se dio la captura de cinco hombres, una mujer, la imputación de cargos a los tres que están privados de la libertad, así como la incautación de cuatro equipos móviles de comunicación, por medio de los cuales coordinaban la comisión de los hurtos. Yo tengo aquí como tres cosas importantes para decirles que se están desarrollando en materia de seguridad y en materia de convivencia. Primera situación, nosotros en diversas mesas de trabajo hemos identificado un problema con los amanecederos, o bueno, mal llamados amanecederos, que se están ubicando en diversos puntos de la ciudad, donde están ofertando dejar, digamos, o seguir el servicio de rumba, de fiesta, de venta de vías embriagantes, después de los horarios permitidos. Yo le quiero pedir a los ciudadanos que sean muy responsables también con los lugares donde ustedes ingresan, porque nosotros hicimos un operativo el fin de semana en un sitio que ya había sido denunciado por los ciudadanos del sector, perdón, y en este sitio, adicional de que se hacían pasar bajo una fachada de sindicato, no tenían ningún documento como establecimiento abierto al público, o sea, tener una fachada de sindicato, porque no tenían ningún registro sindical, por sí el Ministerio del Trabajo, que lo acreditara como sindicato o como filial de un sindicato, pero adicionalmente, y según la circular 024 del Ministerio del Trabajo, tampoco vender licor, bebidas embriagantes y ofrecer rumba hace parte del ejercicio sindical. Y yo aquí quiero dejarle esto claro a los empresarios de la rumba, que se acogen a la ley y que cumplen todos los requisitos y a quienes no, de que vamos a ser severos en cerrar estos sitios. Yo le pido a la ciudadanía que por favor nos sigan informando, como las personas de este sector del 7 de agosto, molestos por estos lugares, que llegaban a trabajar a las 8, 9, 10 de la mañana, un día sábado, un día viernes, y tenían que ver el espectáculo de las personas que salían de este sitio, alicoradas, que hacían sus necesidades en la calle, que salían totalmente, digamos, hasta quizás con efectos bajo sustancias alucinógenas, a generar riñas, problemas en el sector. Entonces yo sí le quiero pedir a los ciudadanos que nos sigan denunciando estos sitios, creemos que hay más en algunas zonas escondidas de la ciudad, para ir con toda la autoridad a hacer los cierres porque estamos amparados en la ley. El cuento de que son sindicatos es mentira, la resolución 024 del Ministerio del Trabajo ya hizo claridad al respecto, y si hacen el ejercicio sindical, este ejercicio sindical está taxativamente señalado en el Código Sustantivo del Trabajo, en la parte colectiva del código. Entonces yo sí les quiero pedir a los ciudadanos que nos den información. Otra situación que acabamos, y precisamente venimos de un operativo en esa zona, que lo seguimos haciendo reiteradamente, es con la chatarrería nuevamente. Acabamos de encontrar más de 10 metros de malla de todo el separador del costo, que como los ciudadanos han visto, se la han hurtado. Ahí la acabamos de encontrar, acabamos de encontrar unos postes de luminarias de alborada, en un lugar que es reiterativo, que allí siempre que llegamos a ser operativos encontramos elementos. A este lugar vamos a pedir la demolición por temas de seguridad y la extinción de dominio de la Fiscalía, porque no se puede seguir presentando en estos sitios, hurtos de elementos de la infraestructura pública. Encontramos el espaldar de una banca, encontramos elementos, como les digo, de alborada, nuevamente elementos de alcantarillado. Entonces a los ciudadanos también, que vean que alguien se está transportando esos elementos, les pedimos por favor que nos los denuncie. Y a los dueños de esos establecimientos, ellos saben que tienen totalmente prohibido comprar cobre, producto del cable hurtado en la infraestructura pública y otros elementos. Y un tercer anuncio que quiero hacerle a los ciudadanos es respecto a este fin de semana que hay puentes. El fin de semana pasado se encontró una banda que venía de Bogotá a hurtar bajo la fachada que eran de la Sijin, mi coronel ya lo anunció ayer, que se capturaron, que están en un proceso de judicialización, que bajo la fachada que eran agentes de la Sijin paraban a las personas y les hurtaban sus celulares. Pero hemos encontrado otra banda que estamos detrás de ellos y que creemos que ese fin de semana pueden volver a estar en Villavicencio, pero preferimos alertar a los ciudadanos y son aquellos que buscan especialmente los vehículos Chevrolet Sile y les conectan el paso de la gasolina, son muy hábiles y lo saben hacer. Cuando el dueño del vehículo llega a prenderlo, se ofrecen como mecánicos a hacer el supuesto arreglo. Entonces tienen dos modalidades, o vuelven y le conectan y le dicen a usted que era algo que ellos tenían ahí en el carro y que le servía y le cobra una cantidad entre 300 y 500 mil pesos allí y empiezan, de hecho, a presionarle para que usted le pague. O si no, también le hurtan las pertenencias. Estas son dos bandas de Bogotá. Yo quiero pedirle a los ciudadanos que estén muy atentos, especialmente en las zonas de restaurantes, los restaurantes a las afueras, buscan este tipo de personas que están allí departiendo y que por salir del paso rápidamente, pues, lo que hacen es acceder a las pretensiones económicas de estos delincuentes que son básicamente estafadores. Entonces dos bandas de estafadores que vinieron el fin de semana pasado desde Bogotá a hurtar a los ciudadanos en Villavicencio y que por favor les alertamos para que este fin de semana, que nuevamente es puente festivo, aunque vamos a hacer unos operativos en la carretera, especialmente para identificar personas con antecedentes, pues también queremos que los ciudadanos estén en máxima alerta con este tipo de delincuencia importada que llega especialmente los fines de semana en puente festivo. Muchas gracias. Agradeciendo a la fuerza pública, son tres resultados muy importantes. Destacó la operación Sol Naciente porque fueron más de 12 meses de investigación liderada por la Sijín de la Metropolitana de Villavicencio y la capacidad de articular con la administración, con el ejército y con la fiscalía. No es cosa fácil articular tantos sectores para lograr un resultado positivo, pero lo decepcionante del caso es que con 15 capturas, posterior a 12 meses de seguimiento, algunos administradores de justicia con las pruebas que les entregan los investigadores judiciales, dejen en libertad a ocho bandidos. Es totalmente inadmisible y envía un mensaje en contravía a la realidad de lo que está padeciendo la ciudad y en contravía al esfuerzo que están haciendo los policías, los militares y los investigadores judiciales en la ciudad de Villavicencio. Entendemos el garantismo judicial, entendemos que las leyes se hacen en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, pero hay un excesivo garantismo judicial en esta ciudad. Y toca enviar un mensaje a la sociedad, al ciudadano. Es inadmisible esa situación. Similar ocurrió con la operación de los lisos. 5 capturas, personas con antecedentes, con seguimientos, con videos y dejan en libertad a dos personas que muy seguramente no van a salir a armar una empresa. Van a seguir delinquiendo, van a seguir cometiendo hurto a motocicletas, que viene siendo uno de los delitos que más nos preocupan en este momento en la ciudad de Villavicencio. El mensaje que se está enviando por parte de los administradores de justicia es erróneo en este momento y los invitamos a trabajar de la mano de las autoridades de policía, de la administración municipal, para lograr sensibilizar a la ciudadanía en la denuncia y en aportar a los canales legales de la justicia y de la seguridad. De resto, anunciarles que el trabajo en materia de la prevención del delito de hurto se está adelantando gracias al esquema de recompensas de la administración municipal. Invitamos a que las denuncias sean un poco más completas. Si bien nos han venido llegando información de sectores comerciales donde le hacen mantenimiento a celulares en el centro de la ciudad, invitamos a que la denuncia sea un poco más concreta. Nombre de local comercial y pues obviamente nosotros no exponemos al denunciante, garantizamos la reserva absoluta, pero necesitamos unos mínimos de información para poder adelantar la investigación, la cual la genera la seccional de investigación judicial o el CTI de la fiscalía. Invitamos, reitero la invitación que hace la doctora Andrea, denunciar, viene un puente festivo este fin de semana, el tema de convivencia tiene que estar un poco más regulado. Las riñas en los barrios, el vecino ruidoso, el vecino fastidioso, genera un llamado al cuadrante, lo cual pues desestimula el servicio de policía porque mientras el cuadrante está atendiendo a un vecino canzón, por otro lado se está desprotegiendo un sector de la ciudad donde debería estar el policía dando garantías frente a la prevención del hurto, la prevención del homicidio. Muchas gracias. ¿Cómo va el tema de la nueva cárcel para Villavicencio? ¿En qué trámite va esto? ¿Sobre el tema de la cárcel habla tú o lo comento yo? Bueno, mire, frente al tema de la cárcel de Villavicencio, el municipio, el alcalde, ha generado una serie de propuestas y se las ha presentado al Ministerio del Interior. El ministro hizo un compromiso con la ciudad de Villavicencio en marzo del año pasado y en eso se quedó. La propuesta del municipio es muy básica. Nosotros ponemos una parte del presupuesto, apalancamos con los recursos, con la venta del centro penitenciario, del predio del centro penitenciario que está en Villavicencio, ponemos uno de los predios que tiene Villavicencio, de los cuales la SAD eleve al municipio una gran cantidad de dinero. Necesitamos el aporte del Gobierno Nacional. En verdad es bastante lamentable que se haya quedado simplemente en un anuncio, en un compromiso, como muchos que hizo el Gobierno Nacional cada vez que venía un ministro a Villavicencio, la gran mayoría de las visitas se quedaban en un anuncio que no se materializó en nada. Un ejemplo de esto es la extinción de las casas que se derribaron en el sector del barrio popular. El ministro se comprometió allí a hacer un parque infantil, se comprometió en la otra casa a hacer un jardín para niños y de ahí no pasó. Entonces esperamos en este nuevo Gobierno Nacional que llega tener un mejor canal de contacto. Yo sé que va a ser así y poder materializar las propuestas de ciudad y la visión de ciudad que tiene la Administración Municipal de Villavicencio Cambia Contigo.